Directo para el equipo de Bravos, ahí está Jesús el Pollo Dueñas Allá viene el tiro, pegó en el travesaño Tercera pelota que pega en el travesaño En este partido, en la portería de Tiago Volpi Vaya disparo de Jesús Dueñas, otra vez al larguero ¿Cuándo sale? Le mete la parte interna del pie derecho para sacar el chanflazo No tomes la parte interna que es la mayor superficie de contacto con el balón Y le das el giro y la pelota va A ver